Es importante destacar y hacer un balance sobre las actividades que se realizaron del seminario sobre la ruta de la seda y los desafíos para el norte argentino en nuestra universidad. Fueron muy positivos, tuvimos el apoyo y el aval institucional del Consejo Interuniversitario Nacional, contamos con el auspicio de la revista Dandai, una revista muy prestigiosa también a nivel nacional, con la Universidad Nacional de La Plata y el Centro de Estudios Chino y también con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Desde China nos apoyó la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an. Cada uno de ellos aportó a sus profesores, profesionales y estudios que se fueron presentando durante las jornadas y que se pueden visualizar en el canal de YouTube de nuestra universidad. Como les decía, el balance positivo y en donde vamos a ir materializando las acciones que pensamos para China, que es una estrategia que tenemos con una oferta internacional pensada para China, como una prioridad que se ha pensado desde el rectorado y desde la Secretaría de Cooperación Internacional. Así es que el próximo año comenzaremos con el intercambio de estudiantes y que nos dan una gran satisfacción y una gran alegría poder concretar los proyectos con los que iniciamos esta gestión.